I already know my sister Damas o López Núñez, alias El Licenciado, aseguró que Emma Coronel fue la encargada de coordinar la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, mejor conocido como El Altiplano o Almoloya. De acuerdo con Proceso, en 2016 El Chapo describió la planeación de su escapada a través de un del túnel y puso al descubierto que la red de corrupción al interior del penal era más grande de lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto había querido reconocer. Según El Medio, los abogados de El Chapo compraron los planos del Altiplano y sobornaron a funcionarios para garantizar la construcción de la vía de escape que presuntamente costó alrededor de 8 millones de pesos. Tras exhibir el altísimo nivel de narcocorrupción en el sistema penitenciario de máxima seguridad, el gobierno de Peña Nieto habría optado por entregar al capo a las autoridades estadounidenses. Ahora, el licenciado dio a conocer algunos detalles sobre el suceso que eran desconocidos, pues aseguró que Emma Coronel estuvo al frente de los planes para organizar la fuga del capo sinaloense del Altiplano. De acuerdo con su testimonio, la exreina de belleza se reunió en varias ocasiones con el y cuatro hijos de El Chapo para coordinar la compra del terreno cerca del penal y la logística para llevar al capo hasta la sierra de Sinaloa. Según el licenciado, Emma Coronel era la encargada de pasar los mensajes de Guzmán Loera al resto del grupo, por lo que en julio de 2015 logró escapar a través del túnel de kilómetro y medio que recorrió sobre una moto y rieles. Emma, quien estuchó atentamente las declaraciones de Damaso López, se limitó a sonreír sarcásticamente desde su asiento. Sin embargo, antes de la fuga de El Chapo en 2015, la Fiscalía de Estados Unidos presentó pruebas de que Coronel estaba involucrada en el trasiego de drogas del cártel de Sinaloa. ¿Qué te parece? Con información de Proceso, El Universal y Univision Foto, Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!